Shield Diamond Swing Se puso rojo cuando el comido chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa fotea como un twerkeo Pa' que hecho la pega Yo le llego tendencia Le caigo a tu artea solo pa' que vea Que le digo a ver el O-G-E-O-G Cush, sube, baja, modo, hentai, quintero, todo No, no, no fugamos el Dami, Suvi, Chin, no tiramos na' Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida viejita que quería Portando a U-G de califa y no tan lo de mía, callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Es como el carro está rompiendo en el LG Ella es su pompa porteo Como un twerkeo pa' que yo la vea Yo le llego tendencia Le caigo a tu artea solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosado como Majimo En el PBT me baila en la pared Con el ki fusionado de VGT Goku Y yo cuando te veo perreando Sin drop en mi cama como Juli Lomé Mami que estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos No con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suharu Me voy envolviendo Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu pompa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Danny for the speed Como el Westside Te rompiendo con el LG Chiquiri bam 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 Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri bam chiquiri bam Chiquiri bam bam Dime, 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 palito Ella llegó, fue con el consejo Ella baby, hemos abuelido Ya, 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 ya Dime que tú eras mi anime, me tiró y le llegué Yeah, yeah Westside, Westside Yeah, yeah, yeah France et The Beats Bien Bien